Primero se llama Triste y Pálida. Triste y Pálida, una mujer en puta, blanca y demacrada, con un flejo negro y unos ojos tan grandes como la noche, tan negros y abismales, profundos ojos que me ignoraban inclementes. Yo la amaba, me regocijaba en su mirada pérfida e inocable, la perturbaba, le perturbaba mi risa. Luego temblaba, entre sus manos frágiles, estremecido y sin valor, por los mismos ojos negros, no cambiaban. Ahora yo me veía en ellos, atrapado en esos ojos de vaca, sumido en sus tinieblas, y una voz o un eco, como los hundidos del viento que me decía, sacándome del fondo de mi epilepsia y mi adormecimiento. ¿Me quieres? Segundo se llama Mi Cielo. Quiero verte, amor, sentada en el cielo. Quiero dibujarte en tu mejor nube. Quiero besarte en el sabor que contemplo. Ver tus ojos, un harem de nubes. Verte entre los árboles y las golotrinas. Que nuestras praderas sean los atardeceres. Y nuestro encuentro, la pasajera contemplada en el rabillo de mi ojo, reflejada en el río. Tu risa, la plenitud coral del camino. Nuestras angustias, una gota imparable en nuestra frente. Anunciando que no somos ciegos, que viene el aguacero. Nuestros sueños, es el cielo que vemos. Quiero que seas mi cielo, amor. Quiero mecerte en las nubes. Quiero guiarme en tus líneas cuando miro las estrellas. Quiero creer que eres el cielo. Por eso no dejo de verme. Porque eres mi cielo y quiero que seas mi amor. Te has empeñado en adherirte a la tierra, en medio de árboles, mariposas y flores. Te quieres sembrar, quieres ser girasol. Flor de sol, al sol con tus amarillos y verdes. Van creciendo perfumes, te vas haciendo planta. Se te van abriendo los pétalos, los colores, las mieles. Te vas librando de un algo medio reprimido que suele ser explosión solar. Con un fuerte radiar, tus auroras se van aleando. Se curvea hacia todo, hacia la sombra, hacia mí. Desde las tinieblas te admiro, te deseo. Eres una flor en la mitad del patio. Eres un fruto extraño. No te debes reservar, menos arrancar. Se te debe resquebrajar la piel. Se te deben desnudar más que los impulsos nerviosos. Tu locura no es de la paz. Es guerra pura, nueva. El calor de las hogueras de devastación. Cuando todos lloran y corren. Eres una flor en la mitad del patio. Y yo un maniquí en la sala. Tu desnudez me es transparente, lúcida, enérgica. Te voy devorando como las sombras se tragan el sol. Te envuelvo con mi mirada de velos. Toco la línea de las pulsiones de tu sangre. Me dilato sobre ti. Me chupo tus purulencias y gusanos. A tu lado el sol es más transparente, directo. Da más contra mis ojos. Me robaré tu oro para alimentar a los pobres. Me desmoronaré en las espinas de tus labios. Conoceré la esquizofrenia que habita en el verde de tus hojas. Incrementes, caprichosas, variantes en formas, en líneas, en pasados y deseos. En marcas del infinito, incalculables, indecibles. Estallaría en éxtasis entre los pétalos dorados de tu pensamiento. Me reservaría un frasco de mieles perfumadas para endulzar mis soledades. El cadáver de nuestras deliquias, flor y tumba. Las cenizas que dejarán nuestros espasmos. Serán pigmentos vegetales para alistar a los guerreros hijos del desmesurado deseo. Sabios, vigorizados, exaltados, armados. Acabaremos con ideas, la fortaleza de la cordura y la lasciva plata. El cobre, los metales simples que no resistirán tu poderoso sol amarillo. Ni la abismal sombra de mi mirada que se está robando una prenda de tu sangre.